Como todos los lunes ya está con nosotros Marijose César con su colaboración Semillas de Conciencia. Adelante Marijose. ¿Cómo están? Soy Marijose César y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, que es los hábitos financieros saludables. Yo creo que estamos empezando el año y uno de los propósitos para nosotros es ¿Cómo administrarme mejor? ¿Cómo manejar de una manera más efectiva y asertiva mis finanzas? Y es que es muy importante detenernos a preguntarnos ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Cómo me manejo yo con el dinero? Porque a veces crecemos con ciertas creencias sobre el dinero. Lo tengo que guardar todo porque se me va a acabar o tal vez gasto de más y no sé, al cabo que Dios proveerá. Y está bien, pero está bien como hayas aprendido, pero es importante que hoy te detengas a analizar ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué es lo que te atora? ¿De qué manera podrías mejorar tu relación con el dinero para crear nuevos hábitos saludables? Y es que como diría César Lozano, el que es médico y es conferencista, él tiene una conferencia sobre esto y él dice que realmente gastamos mucho en pequeñas cosas. A veces tenemos muchos gastos hormigas, puede ser desde esa parada por el café o esa visita a la tienda de la esquina o el ir a la compra del súper y del mercado sin tener una lista. Entonces a veces se nos va el dinero de forma muy fácil. Entonces tú me puedes preguntar, Marijose, ¿pero cómo voy a ahorrar si no me alcanza? ¿Pero cómo voy a hacerle para administrarme si no gano lo suficiente? Bueno, es muy importante comenzar por hacer una lista de cosas y hoy les voy a dar seis estrategias que pueden ayudarles a crear hábitos positivos financieros. El primero va a ser, realiza un presupuesto de lo que entra y sale. ¿Cuánto dinero gano yo y cuánto dinero gasto? No necesitas ni el archivo en la computadora, ni un papel y lápiz. ¿Cuánto gano yo al mes y cuánto gano yo al año? ¿Y qué es lo que, cuáles son mis gastos diarios? Para empezar, vamos a decir, la educación, mis gastos que son fundamentales. La educación, la vivienda, el transporte, los gastos que son fijos. Y también los gastos diarios, semanales, mensuales que suelo tener. Haz un presupuesto en papel y lápiz de lo que gastas, lo que entra y lo que gastas. El número dos es planifica los gastos anuales. Ahí anota también en qué sueles gastar. Vamos a decir, voy a tener que gastar eventualmente en impuestos, en vacaciones, en regalos navideños incluso. Hay quien planea los regalos. ¿Cuánto va a gastar en Navidad, en los cumpleaños, la jubilación? ¿Cuánto tengo que ahorrar de aquí para mi jubilación? El punto número tres es el ahorro. Tal vez yo no estoy acostumbrada a ahorrar, pero es muy importante que comience por crear un pequeño ahorro y decir, voy a dejar esto. César Lozano dice que su madre le aconsejó ahorrar el 10% de lo que gana. Entonces, ¿cuánto puedo yo guardar? Porque voy a tener eventualidades, circunstancias que tal vez no dependen de mí, pero es importante tener un guardadito. Número cuatro, analiza tus deudas y cuáles te roban más energía. Si es una deuda fija que tengo, tal vez pagar el crédito te alcaza de tal circunstancia o tal vez es las tarjetas de crédito, ¿no? Que a veces gastamos en algo que no tenemos y eso nos causa una ansiedad tremenda, ¿no? Punto número cinco, compremétete a pagar con tiempo. A veces pedimos prestado, pero no somos buena paga y eso nos afecta en gran manera, ¿no? Entonces, ¿qué voy a pedir prestado y en qué yo sé que sí lo puedo pagar? Seis, protégete con lo que más te importa. Es muy importante que dediquemos algo de nuestro presupuesto a tener un seguro, algo de un fondo de ahorro, de un fondo de vida para ese tipo de circunstancias. Ahorita, como hemos visto el tema de la salud, es muy importante tener algo que nos proteja porque no sabemos las eventualidades o las circunstancias, ¿no? Entonces, el tener una lista de, digo, comenzar con estos pequeños hábitos te va a ayudar a tener una mejor relación con el dinero. Así que te agradezco el que estés conmigo y el que te permita reflexionar, pero acuérdate que tú puedes hacer las cosas distintas a partir de hoy. Gracias por estar conmigo y nos vamos del otro lado del estudio. Gracias, María José.